Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Guau! ¡Guau! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Quieriquí! ¡Sí, Bartolito! ¡Ese sí es un gallo!